Quiero ser tu esclava, quiero ser tu ama Te quiero acelerar, sé yo a quien te profana Ser tu salvación, también ser tu villena Tú serías el ángel y yo casi ni humana Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo, eléctrica, belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza No paro de llorar, patética tristeza Quiero darte hambre y luego alimentarte Como mi Mona Lisa y la cara pintarte Quiero ser tu ganador después perderte Por ti seré un payaso para entretenerte Quiero ser tu juguete y tu maestra Ser tu peor pecado y a quien te confiese Hacer que me ames y dejarte sin que pese Bebé, yo soy tu David y tú eres mi goleata Porque soy el diablo que busca redención Soy un abogado que busca redención Un asesino que busca redención La maldita aberración que busca tu perdón Un niño malo que busca redención Y una chica güera que busca redención Un completo loco que busca redención La maldita aberración que busca tu perdón Quiero ser tu esclavo y el que te adueña Ser tu caída libre y tu subida encuesta Ser el chico malo en vuelta de modestia Tú serías la bella y yo sería tu bestia Consolido callarte, ponerte nerviosa Y quiero liberarte pero soy celosa No quitar retocarte, manipular roces Tú títeres eres eres y a tu gusto me coces Porque soy la diablo que busca redención Y una obobiada que busca redención Y una asesina que busca redención La maldita aberración que busca tu perdón Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu dueña Y una asesina que busca tu perdón Y una asesina